En Campeche también hay una situación de alerta. Nuestro compañero Emanuel Araoz nos informa. Emanuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comentarles que Campeche ha tenido algunas afectaciones debido al huracán Milton. Mencionarles que durante el transcurso del día se han presentado lluvias aisladas en la capital campechana. Desde muy temprano las autoridades correspondientes dieron a conocer la cancelación de clases en todos los niveles educativos. También comentarles que las autoridades de los puertos dieron a conocer mediante un comunicado el cierre del puerto de Carmen, de Ceiba Playa, de Lerma para las embarcaciones menores y mayores, así como las terminales petroleras. Algunas calles y avenidas de la capital campechana se han visto afectadas por inundaciones. Justamente en estos momentos aquí en el malecón de la capital campechana, en el parque de la Novia del Mar, pues se ha visto ya un incremento en el oleaje que empieza a salir justamente de esta zona, ya dejando gran parte llena de sargazo y el agua empieza a escurrir y llegar a causar algunas inundaciones, algunas anegaciones en la carpeta asfáltica. Se espera que durante el transcurso de la noche, pues algunas lluvias y que continúe el fuerte oleaje y las rachas de viento. Pues este es el reporte, Javier, que les tenemos desde la capital campechana. Estaremos muy atentos, Emanuel.